Ante la escalada de violencia que ha sacudido a Culiacán en los últimos días, las autoridades de la entidad han tomado la difícil decisión de posponer los festejos programados para celebrar el 493 aniversario de la fundación de la capital sinaloense. En un comunicado oficial, el Ayuntamiento de Culiacán anunció que las festividades planeadas del 22 al 29 de septiembre serán reprogramadas debido a la inseguridad que actualmente azota a la ciudad, aunque no se ha establecido una nueva fecha para su realización. Entre las actividades que ya no podrán llevarse a cabo se encuentran la instalación de la Feria Infantil de Juegos Mecánicos y la presentación de reconocidos artistas y grupos regionales, incluyendo la popular banda MS. Sin embargo, eventos culturales, artísticos y académicos, como la entrega del premio Coltsin al mérito ciudadano, la premiación del niño o niña cronista y la entronización del Salón de la Fama al mérito deportivo, entre otros, se llevarán a cabo según lo programado. Además, la misa de acción de gracias en la Iglesia de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, programada para el próximo domingo 29 de septiembre, también sigue en pie. La decisión de posponer los festejos llega tras un breve intérvalo de tranquilidad que se vivió en la ciudad luego de que la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informara que, por primera vez en 14 días, no se registraron enfrentamientos o agresiones entre grupos delincuenciales ni con las fuerzas de seguridad.